Contame que le aprendiste a Juan Felipe Gaviria. ¿Cómo lo conociste? Yo conocí a Juan Felipe Gaviria cuando él llegó a la rectoría de AFIT, de la Universidad de AFIT. En esa época yo era... Pocos meses después de él llegar, yo me gané las elecciones para ser representante estudiantil en esa universidad. Yo estudié Ingeniería de Producción allá. Entonces me gané las elecciones y lo conocí. Sí. Ellos, él y el hombre que lo acompañaba en esa tarea, que era Juan Diego Vélez Maya, un abogado extraordinario de Medellín, con el que todavía tengo el gusto de trabajar y llamar mi amigo, nos daban madera a los representantes estudiantiles. Nos criticaban, nos regañaban, nos opinaban, nos ponían a leer. Nos decían que éramos un sindicato amarillo, que nos faltaba rebeldía, que no estudiábamos. Entonces la relación se puso súper tensa. Entonces yo conocía a Juan Felipe Gavilla peleando con él. No más. Sí. Pero yo lo veía. Era el rector, era el señor que había sido ministro, que había sido alcalde. Tenía unas frases de una contundencia. Juan Felipe tenía el poder de la síntesis. Con una idea súper compleja la volvía un chiste, o un dicho, o una frase. Sí. Y yo empecé a, me caía re mal, porque por definición yo tenía que estar, yo sentía que yo tenía que estar contra lo que decía el rector de la universidad. ¿Cierto? Pero empecé a verlo y a oírlo. Yo decía, cada que me siento con este señor aprendo dos o tres cosas. Y todavía hoy, 20, Dios mío, 30 años después, yo lo conocí en el año 90, casi 30 años después, lo conocí en el año 95. 96, no, 95 creo. Todavía no pasa una semana sin que me acuerde de alguno de esos dichos y de las enseñanzas de ese señor. Entonces, y además tenía una forma muy particular de educar. Una vez, él decidió que iba a ser la biblioteca de Afit, la biblioteca que actualmente tiene la universidad de Afit, que es una gran biblioteca, un gran proyecto urbano y arquitectónico y educativo. Y yo andaba con la idea de que Afit tenía recursos escasos, tenía que pagar doctorados de profesores en el exterior. ¿Esa era tu idea como representante? Como representante, una de mis ideas, pues, de las cosas. Entonces, escribí un artículo en el periódico de la universidad, en el periódico estudiantil, diciendo, toda esa plata, ¿cuántos doctorados pagaba? Y cómo iba a poner a la universidad en otro nivel, ¿cierto? Y lo comparé a él con un faraón. Y dije, como todo faraón está construyendo su pirámide, no dije, pues, que lo iban a enterrar ahí ni nada, porque hubiera sido, pues, como una agresión. Ya mucho. Y Juan Felipe no me contestó. Pero el día que inauguró la biblioteca me invitó a una exposición de arte en la sala de arte de la biblioteca. Y en un momento empezó a hablar del valor del arte, del valor de los libros, de la importancia de las bibliotecas en la historia de la civilización humana. Y cada que echaba un cuento me daba un whisky y me sacó de allá en hombros. Que sí, dice, hueón, porque son importantes las bibliotecas. Entonces, Juan es un verdadero maestro para mi vida. Para mí sí que vivo, ¿cierto? Hasta en el velorio me enseñó cosas, porque la orquesta de Afit interpretó sus obras favoritas. Y una de las listas de reproducción, sus canciones favoritas, una de las listas de reproducción a la que acudo cuando estoy como en un momento que necesito como elevar el espíritu, es la lista de JFG que tengo en Spotify y a partir de las piezas que tocaron el día de su velorio en la iglesia de San José en el Puebla. Para que te imagines cómo me sigue acompañando de bastante. ¿Qué tenía esa lista? Te la puedo pasar. Música clásica. Me acuerdo, mezcla, mezcla de todo. Por aquí la voy a tener. Me acuerdo de la Sinfonía del Nuevo Mundo. No sé si la viste alguna vez, la Sinfonía del Nuevo Mundo. ¿Dónde la tengo? Funeral JFG. Tiene a Mendelssohn. Tiene a Mozart. Tiene a Bach. Tiene a Schubert. Bueno, esta tiene pura música clásica. Esta sí tiene pura música clásica. A mí la... Tiene más cosas. La impresión... La impresión que me he hecho yo de Juan Felipe Gaviria es que era un tipo muy pragmático, ¿no? Era un tipo muy terrenal, diría uno. Pero de lo que te estoy escuchando, tenía un bagaje muy rico, ¿no? Tenía mucho de fondo. El último regaño que me pegó, por ejemplo, es de esta naturaleza. Estábamos en una junta. Una junta de UNI. Nosotros éramos miembros de esa junta. Pero fue la última cosa en la que trabajamos juntos. La última vez que lo vi fue en sus 80 años, pocos meses antes de morir en este mismo salón. Aquí yo casi nunca pido vino, pero lo invité a almorzar y pedí vino. Lo invité a los dos rectores, a Juan Luis y a Juan Felipe. Estaba feliz. Pocos meses después se murió. Pero el último regaño en una junta de UNI. Había cambiado presidente de UNI y el nuevo presidente como todo gerente nuevo. Tenía un montón de cambios. Y quería cambiar una cosa que hacía tres o cuatro meses había cambiado el gerente anterior. Entonces yo me opuse. Y me opuse muy vehementemente. Ya no importa ni qué, ni me acuerdo. Porque eso es de esas cosas irrelevantes que uno pelea por cosas irrelevantes. A cada rato. Entonces el man se para. Estaba al otro lado de la mesa. Se para, da la vuelta a la mesa. Se para detrás de mí y me pone la mano en el hombro. Me dice, acordate, huevón, que un problema puede tener varias soluciones. El mismo problema puede tener varias soluciones. Déjalo. El verdadero liberal sabe eso. Y se volvió y se sentó. Y obviamente pues le hice caso porque hasta, aunque somos muy distintos, pues nunca le he dejado de aprender cosas a él. Sí. Con José Alberto, recordamos cuando nombran a Nicanor, Restrepo gobernador, y al tiempo nombran alcalde a Juan Felipe Gaviri. Y a mí, a mí me impresiona mucho esa época, ¿no? Esa época en la que no se hablaba del hombre del sector privado, de la persona del sector privado, del líder empresarial, sino de, había personas competentes y en su cabeza cabía lo público y lo privado. En estos días una profesora de AFID me recordó cuál era la expresión que se usaba. Líder cívico. Líder cívico. Sí. Ese me falló. No se olvidó hablar de civismo, ¿no? Pues la flor más grande que a mí me han hecho en la vida es ella en una columna que hizo, no me acuerdo para qué revista, diciendo líder cívico. Y yo, ay, eso es lo más bonito que me han dicho. Porque ya no se usa. Porque en cívico caben muchas cosas, ¿cierto? Dentro de cívico. Sí. ¿Por qué te sentiste elogiado? Porque yo creo que aunque los tiempos han cambiado, el liderazgo implica una comprensión amplia de los asuntos del mundo y de la sociedad que no puede ser compartimentado, como usted es un líder de negocios, usted es un líder político, usted es un líder militar, o un líder académico. Yo creo que esa separación de las élites es muy peligrosa para una nación o para el mundo. ¿Por qué generaban discordias o qué? Porque era muy raro, porque en estos días leía un documento cualquiera de una universidad que decía que la élite militar de Colombia nunca se juntaba con la élite política. Solamente cuando llegaban al cargo máximo. Sí. Pero que ni en el barrio, ni en el colegio, ni en la universidad, porque tenían sistemas sociales y educativos totalmente separados, completamente separados. Entonces es muy difícil que un presidente o un ministro se entienda con un general del ejército, de la policía, porque tienen unos mundos que no se han tocado nunca en toda su carrera. Tienen, digamos, llegan a los 50 años a eso y nunca se han encontrado. Y yo creo que ese divorcio de las élites es muy delicado. Me pareció una hipótesis interesante y entre lo político y lo privado también, porque usted, por ejemplo, oye, yo le presté mucha atención a esto en la última campaña presidencial. Usted veía a los candidatos a la presidencia, ninguno, no importa si derecha o izquierda, centro, como se quisieran llamar. Pero ninguno entendía cómo funcionaba una empresa, ni hablaba verdaderamente de empresas, de economías de una perspectiva súper abstracta, macro si se quiere. Y cada vez los empresarios educados por las escuelas de negocios y por las universidades privadas, locales e internacionales, están más alejados de los asuntos cívicos y sociales y políticos. Entonces yo creo que ahí sí hay como esas lecciones que hay que traer como al presente. No todo hay que traerlo pues enterito, pero esa sí, la del liderazgo cívico. ¿Sabes, David, que yo no me acuerdo de muchas cosas? Yo no me acuerdo de casi nada de lo que estudié en Derecho. Pero me acaba de venir una cosa a la mente. No sé en qué clase, pero estábamos revisando algún código, alguna normativa. Y me acuerdo que el ejemplo que daba el profesor era, tenía que ver con delitos de funcionarios públicos. Me acuerdo, el profesor decía, si usted llega a ser juez, magistrado, no reciba ningún regalo. Mejor dicho, usted ni converse con alguien por fuera de su mundo, ¿cierto? Era como un aislamiento en el que nos usen este tipo de conversación. Entonces tenemos a los jueces allá protegidos, pero al mismo tiempo aislados. Y en el aislamiento de los diferentes estamentos y sectores de la sociedad, pues no sé, la gente no conversa, ¿no? Como que uno ve a Putin. ¿Vos viste esas fotos de la mesa que tenía Putin cuando el COVID? Sí. Una mesa larguísima, el tipo estaba por allá lejos. Sí, como de la reina de Inglaterra también, más o menos. Y uno sentía como que le hacía falta, era como sentir el aliento de la otra persona marquita. No, aún más lejos, pregúntele a cualquier líder empresarial o social de Colombia cuántos magistrados de la Corte Constitucional conoce o ha conversado con ellos o ha almorzado o se ha tomado algo, ¿cómo piensan? Ni que no sabemos los nombres, mucho menos somos amigos. Y no digo amistad, pues, digamos, en el sentido de las amistades más profundas, pero una relación mínima que permita comprendernos. Y si hay algo importante en un país, es su tribunal máximo constitucional, usted que es abogado. O sea, si hay un líder importante, hay otras culturas donde los tribunales constitucionales son muy reconocidos, esas personas hablan, escriben. Sí, yo, por ejemplo, en estos días me mandó una abogada constitucionalista amiga una aclaración de voto de esa sentencia, se llama sentencia, sobre el tema de la interrupción del embarazo. Sí. Voluntaria del embarazo o el aborto de un magistrado, creo que es como, no sé si es suplente o auxiliar, o cómo se llama eso, de apellido Osa. Y yo, mira, esta pieza filosófica de cómo este hombre explica su voto a favor de esto. Y yo le dije, ¿y dónde es mi hijo de Medellín? Descubrí que está casado con una amiga. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Ahí hablé con la amiga y le dije, yo quiero conocer a su marido porque me leí este documento, pero esto debía ser un... Esto es un texto filosófico, humanista, de salud, social, no sé, cuatro o cinco páginas, tampoco creas que es una tesis, que deberíamos conocer muchos colombianos, porque él explica por qué toma la decisión que toma y cuáles son los valores en conflicto y cómo lo resuelve, qué prioriza. Y yo dije, pues no puede ser que un texto admirado, interesante, que además fue relevante para mi trabajo nosotros, que entre otras cosas somos una institución de salud y estábamos discutiendo el tema del IBE. Y el tipo es de Medellín. Te parece muy interesante. A un grado de separación, como dicen por ahí. A un grado de separación. Sí. Busqué sus lector. Yo he tenido últimamente dudas sobre el romanticismo. Porque, claro, uno se hace la imagen de que el romanticismo es acerca de ser un tipo pues como caballeroso y un poco insensato, ¿no? Esa idea del amor romántico, pues, es el caballero que persigue a la dama. Sí, exactamente. De perseguir a la dama. O al sueño, pues, imposible. Sí. Y conversando con Carolina Zanin, Entendí que hay una faceta del romanticismo en el que no estamos hablando del amor, ni siquiera. Que el romanticismo vaya, es más, es una visión del mundo. Claro. Y que los románticos veían la conexión entre todos, ¿no? Un poquito como Humboldt. No sé si... Pues, sí, William Ospina es un colombiano que es muy curioso por esos temas. Acuérdese que el romanticismo también es una reacción a otras cosas que estaban pasando del lado de solo la mente, solo lo racional, solo lo objetivo y lo material. William habla de mucho de, yo no sé cómo se pronuncia, Holderlin. Ah, sí. Habla de los poetas románticos. Habla de Kitz. Kitz. Yo creo que ahí se trata más es de tener una relación distinta con la naturaleza y con el mundo físico. Hay un librito que estoy esperando que me llegue en estos días para regalárselo a la rectora de Afit, que es buena amiga, además compañera de trabajo, Claudia Restrepo, que se llama El libro de las horas, de Rilke. El libro de las horas tiene que ver con esa manera como se marcaban los tiempos en los antiguos conventos. Y es un libro de puros poemas a Dios, pero a ese Dios que está presente en la naturaleza, que está presente en los cambios que la naturaleza tiene, las estaciones, el paso de los años, pues también está presente en el otro. Mira ahí, no sé cuál es tu pregunta, pero yo creo que eso es algo que tenemos que, digamos, viene bien en la época en la que estamos viviendo explorar ese tipo de esos textos y esas miradas. Y hoy en día que hay un auge tan grande, por razones prácticas, de preguntarnos cuál es nuestra relación con la naturaleza o incluso recordar que somos naturaleza, porque no es por allá el hombre, por allá el ser humano y por allá la naturaleza. Yo creo que meterle a eso algo de poesía, algo de filosofía del romanticismo nos vendría bien. No para seguirla como fanático, sino para complementar como el panorama. Sí, no, mira, yo iba a este tema de la comprensión de que todo es un solo mundo, ¿no? ¿O es una sola naturaleza? Y pensando yo en esta época de Juan Felipe Gaviria, de Nicanor, ¿no? Es una sola cosa, ¿cierto? Hay que liderar una sociedad que es una sola cosa, no es una sociedad partida en jueces, empresarios, políticos. Entonces había como una cierta unicidad en esa mirada. Y uno lo ve en esos líderes de esa época, mencionemos otros más, Juan Felipe, pues Nicanor obviamente como unos símbolos, unos líderes muy visibles, pero usted mira a José Alberto Vélez, un poco menor, pero que también trabajó con Nicanor en la gobernación, o a Jorge Londoño Saldarriaga, el que fue luego presidente del Bancolombia, que fue concejal de Medellín. José Alberto fue concejal también. José Alberto fue concejal. Ahí también hay que reflexionar qué papel tuvo Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo, porque eran como por un lado el Partido Conservador, que en Antioquia había sido pues un partido de las élites económicas, y sobre todo de las élites económicas, pero también el nuevo liberalismo como entró a Antioquia. José Alberto fue concejal, si no estoy equivocado, por el nuevo liberalismo. Juan Felipe sí era por el Partido Liberal alcalde. Sí. Pero a mí, cuando me siento a hablar con estos hombres, cuando uno se sienta a hablar con un hombre como José Alberto, o con Jorge Londoño Saldarriaga, uno sí ve, permitíme usar una expresión como más actual, como un ancho de banda distinto. Sí. No estoy diciendo si es más inteligente, menos inteligente, si es más profundo, menos profundo, pero le caben más temas. Una mirada más amplia. En la conversación, vos te sentás a tomarte un vino, a almorzar, o a desayunar un café, con un hombre de estos, y su ancho de banda para conversar de temas y para entender temas es mayor. Entonces, es como una cosa que yo sé que a vos te he interesado, que es una especie de paradoja entre especialización y especialistas y generalistas. Sí. Yo no creo que eso tenga una solución para ninguno de los dos lados, sino que uno puede ser especialista en alguna cosa, uno puede tener un oficio. Pero tener una buena capacidad de conversar y de entender un mundo más amplio. Juan Luis Mejía, que es hombre de esa misma generación, ya más desde el mundo de la cultura y de la historia y de la educación, él dice que, no sé si era un abuelo o un tío de él, tal vez era un tío Julio Arango Ferrer, que decía que uno, o el abuelo, ya no me acuerdo, que decía que uno tenía que tener una vida no solo larga, sino ancha. Ah, sí. Acuerdo que el verdad es eso. Una vez lo puse en una columna porque me parece muy bonita esa idea de la vida ancha. Sí. Que quepan cosas por ahí. No solo por tu mente y tu conversación, sino también por tus manos, que es tan bacano. Además, ahora que vivimos más años, que estamos más longevos, yo creo que existe la posibilidad de uno tener varias carreras en distintas etapas de la vida. No pensar en una sola carrera del estilo de los abuelos o los papás de nosotros. Yo creo que eso hace falta. Ahora, en las democracias contemporáneas también es difícil hacerse, es difícil imaginarse un mundo donde todo es corporativo, es decir, el empresario es presidente o alcalde, por los conflictos de interés. Ahí la ética juega un papel muy importante, pero también la regla de juego, porque finalmente un hombre como Nicanor, en sus dos textos, el de maestría y doctorado, pues habla desde lo positivo, pero también hay que decir que hay un conflicto de interés muy claro. Si yo soy un empresario de una región y de una industria y después soy ministro de Hacienda y después voy a volver a manejar una empresa en el sector en particular. Entonces, yo creo que hoy en día los estándares éticos y de gobierno corporativo para ese tipo de cosas son distintos y no es tan fácil pasar de un lado a otro porque cómo vas a manejar los conflictos de interés, cómo los vas a resolver. Por supuesto que siempre en todas partes hay gente extraordinaria, pero las reglas de juego no son para los extraordinarios, sino para la gente normalita. Entonces, los que se vayan a encontrar con un dilema ético o un problema ético y no sepan cómo resolverlo, no van a tener unas reglas claras. También el empresario que es ministro o que es presidente, me parece que habría que ver cómo resolvemos esto para los estándares morales contemporáneos. Y no es tan fácil. A mí me gusta la vocación, como entender los temas, como el empresario que se preocupa por lo público. Pero el empresario que dice, yo tengo las dos carreras, soy político. Tal vez como lo hicieron Nicanor y José Alberto. Unos años fueron servidores públicos y luego fueron empresarios, pero no estaban pensando, ¿cuándo me lanzo? Nicanor nunca, a pesar de todo lo que le dijeron, se volvió a lanzar a un cargo público ya cuando hubo elección popular. O se lanzó a un cargo público ya cuando hubo elección popular, porque nunca se lanzó. Fue gobernador nombrado. Y yo no sé cómo hubiera quedado que el presidente de una aseguradora de un grupo financiero fuera luego presidente de Colombia. Y después, ¿qué va a pasar cuando salga de presidente a los 55 años y vuelva a manejar una compañía? No sé, yo no tengo la solución, pero creo que los tiempos sí han cambiado. ¿Crees que en esa época, estamos hablando de los Nicanor, fue como en el 84 gobernador, algo así? En el 83, creo que es el año en el que fueron Nicanor y Juan Felipe al tiempo, porque me acuerdo, porque yo he seguido mucho la pista del proyecto de Moravia, que es un barrio en Medellín donde en una época fue el basurero, decíamos en ese entonces. Y ese proyecto lo empezó Juan Felipe en el 83, y sé que estaban juntos en esos 83, no sé cuántos años. Juan Felipe estuvo solo unos meses. 83. ¿Vos crees que había menos conciencia del poder en esa época? Es que esta gente se preguntaba menos por el poder y por sentirse poderoso y tal vez era una época de menos narcisismo, ¿no? Pues yo creo que evidentemente hoy hay mucho más narcisismo por muchas razones. Pues los medios masivos de comunicación primero y luego las redes sociales, yo creo que nos han vuelto a todos un poco más narcisistas. Siempre está viendo el espejo todo el día. Bueno, siempre está viendo si le pusieron like o no, si lo insultaron en las redes o no, que es otra forma de narcisismo. Yo creo que hay una cosa de la condición humana y es que siempre hemos sido narcisos, siempre hemos estado frente al problema del poder, eso no es nuevo. Pero sí creo que estas personas del siglo XX, colombiano e antioqueño, tenían un entorno cultural y una ética, vi una forma de ver el mundo que los hacía mucho menos propensos a las habilidades del poder y a los riesgos del mal uso del mismo, ¿cierto? Yo ahorita te he mostrado, yo aquí en mi oficina tengo una imagen de Nicanor Restrepo como parte de mi inspiración diaria, por ser un hombre comprometido con la paz, por ser un hombre comprometido con el arte y la cultura, por esa preocupación de conectar el mundo privado y el mundo público y lo tengo de inspiración, no pensando que es un tipo perfecto, pero sí pensando que es un hombre que fue capaz de poner el bien común por encima de sus intereses particulares económicos y de su ego. No que no tuviera ego, seguro tenía, pero yo creo que ellos crecieron en un mundo donde la relación con, digámoslo como le gusta a usted, con el trabajo, sí, con el rol que uno ocupa en el mundo, ya desde la actividad diaria, era como más sana, ¿cierto? Porque era como más generosa, como más asociada al servicio, al menos eso lo veo yo y es un poco lo que trato. Yo siempre me estoy preguntando cómo en una organización como Confama y en las empresas de Antioquia, cómo escogemos qué valores traemos del pasado al presente, cuáles dejamos atrás porque ya no funcionan y cuáles nuevos metemos, es como si estuviéramos en una cocina cultural, ¿cierto? O en una cirugía de, bueno, una operación de intervención genética con CRISPR para hablar más científicamente, qué genes necesito para el futuro, qué genes ya no me sirven y qué nuevos genes. Y creo que de los del pasado que nos convienen es esa relación con el liderazgo, con el trabajo de los líderes más asociada a servir que a servirse. Pero de pronto es algo de nostalgia también. Sí. No, me gusta la tesis. El trabajo antes era más cercano a una finalidad que a un medio, ¿no? Pues si hoy es un medio, o bueno, era un medio para otras cosas, para otros fines, y el fin era servir y no servirse. Sí, esta semana leí un artículo de New York Times donde decían que no hablaran muy bobadas los que trabajamos en los temas del trabajo, que el trabajo no era ni amor, ni servicio, ni propósito, que el trabajo era una mera transacción económica. Claro. Pues como todo lo que sale en ese periódico, en los periódicos grandes del mundo, una cosa muy bien escrita. Sí. Y yo decía, ¿será solo eso? Porque sí, claro, que es una transacción económica. Pues tiene que estar equilibrado, porque el dinero es energía. Sí. Pero será solo eso. Yo no, yo me resisto. Sí. Lo que yo pienso ahí es, la gente siempre dice, el trabajo es muy importante porque es en lo que más se nos va el tiempo. Pero yo creo que es por otra razón. Yo creo que es porque, ¿qué otra actividad debe él al carácter, o forja el carácter? Tanto como el trabajo. Yo lo que creo es que el trabajo y la humanidad son inseparables, ¿cierto? Dámelo como quieran. No estoy hablando del empleo formal, 9 a 5, como dicen norteamericanos, o 7 a 6, como lo hacemos los paisas de 11 horas. El paisa 7 a 6. El paisa 7 a 6. Con una corta interrupción para almorzar. Y si es reunión, mucho más efectivo. Pero yo creo que sí es inseparable el trabajo del humano, ¿cierto? El progreso humano, la creación humana. Entendiendo el trabajo como una cosa más amplia porque un artista trabaja, un músico trabaja, seguro. Yo creo que ahí hay un camino de reflexión que hay que seguir profundizando en esta época. Porque, por ejemplo, Jorge Giraldo, el profesor de Afib, me mandaba en estos días un texto que se habla del ingreso básico universal o el ingreso... La renta... ¿Cómo se llama? ¿La renta básica universal? La renta básica universal. Y era una reflexión de un filósofo que decía si le damos la renta básica universal a tantas, a todo el mundo, pues universal, todo el mundo, ¿qué le estamos quitando a los seres humanos? ¿Sí? Y entonces la tesis del filósofo era le estamos quitando dignidad. Ok. Le estamos quitando la posibilidad de que se labre su propia rebuscada. No, justo con eso diciendo que como personas no vamos a tener unos derechos mínimos. Sí. Pero el tipo, por ejemplo, de los que defendían el ingreso básico universal o la renta básica universal, sino la mínima garantizada. O sea, en el momento que vos no tengas trabajo por alguna contingencia de la vida, pues tengas una sociedad que te protege. Sí. O si ya no tienes ingresos cuando llegas a cierta edad donde no puedes trabajar, que tengas una sociedad que te cuide. Sí. Que es muy distinto a todos. Arrancamos pues con 2.000 euros, como dicen algunos países de Europa. Entonces la revolución me pareció chévere porque es como imaginarse esa caricatura de si a todos nos dan esto en el fondo que nos están quitando a muchos. Y planteaba una especie de mundo con un montón de gente deprimida porque no tiene ese elemento de... El padre español Pablo de Ordi es una cosa que ya más desde la religión y filosofía porque me parece súper potente. Dice que solo somos felices cuando creamos. Entonces yo creo que nos quita la posibilidad de crear. El estrés bueno de la presión para que estemos creando cosas. Eso le decía atención creativa a Viktor Frankl. ¿Y sabes qué decía Marx? Hablando de lo que va a ver o qué. Ya que hablaste de un padre te tiró el marxismo. Sí, que la condición esencial del humano era ver manifestado en el mundo algo que estaba solo en la cabeza, ¿cierto? Algo que era subjetivo volverlo a objetivo. Que esa era la gran... Esa era la pepa de la condición humana. Sí. En el tema pues este del homo faber. Sí. Y otro tema, ¿sabes qué? Leyendo a Orwell, Orwell tuvo una faceta muy interesante antes de escribir sus novelas famosas. y es que era un reportero clásico. Entonces se metió a la mina de carbón de Estados Unidos con los mineros y pasó hambre como un bohemio en París y decía lo que la gente cree que es más grave sobre la pobreza es el hambre. pero finalmente no sé en una de las filas de la gran depresión de la sopa pues la gente habrá comido menos y es una tragedia por supuesto pero comió y Orwell decía lo verdaderamente grave es el desocupe. El desocupe. El desocupe. El, como le decía en inglés, el idleness. Sí. Estar ahí, no tener suficiente cultura para entretenerse con libros y no tener suficiente plata para acceder a otro tipo de ocupaciones y entretenimientos. El año pasado me cuestionan mucho precisamente porque hablas del hambre porque probé Antioquia con fama con unas empresas de Antioquia lanzamos un programa con la inflación tan alta que hubo el año pasado y en particular la inflación de alimentos. A muchas familias se les descuadró completamente el presupuesto. La inflación de alimentos fue el 26 en Antioquia hasta julio. O sea, año corrido, no, último año de julio a julio 21 a 22. Entonces, pues, vimos un problema que hicimos resolverlo y recogimos una plata y montamos un subsidio y un programa educativo de alimentación. Se va a comer es primero. Y así como las redes tienen su lado malo, a mí me parece que lo mantienen a uno pues como sensato porque lo cuestionan. Entonces, alguien dijo la élite empresarial de Antioquia pues resolviendo el hambre y nosotros queremos internet. un joven desempleado decía y el internet asociado a la ocupación. Claro. ¿Cierto? Decía y hay países que han desarrollado pues un mínimo de velocidad de internet como un derecho humano. Esa idea de que el internet como el agua debía estar en la lista de los derechos que una sociedad le garantizara a uno. Y yo le digo eso a mi mamá y dice pues están locos. pero la pregunta es válida ¿por qué quieren internet? Para entretener, para hacer algo, para conectarse con otra gente. Entonces, yo sí creo que hay un camino para entender mejor la transformación de los valores en la época que estamos viviendo. Porque uno no puede liderar una institución o un país con los como me decía una filósofa en estos días me decía los valores son los mismos. Sí, pero la prioridad es que la gente le da. Son distintas. ¿Cierto? Claro. La naturaleza siempre ha sido importante pero hoy es más importante que hace 50 años. Eso está buenísimo. Los valores son los mismos pero las prioridades cambian. Sí, la escala, la manera que pongo primero. Sí. ¿Cierto? El desarrollo económico y la naturaleza siempre han sido las dos importantes. Sí. Durante muchos años el desarrollo económico estuvo por encima de la naturaleza. Ahora la naturaleza para la mayoría de la población de un país como Colombia es más importante que el desarrollo económico. Esto me dedico en la encuesta mundial de valores de esta formación que te estoy dando. Exacto. Las dos cosas no dejaron de ser importantes pero cambió su posición en el ranking por decirlo de alguna forma. Y entonces si vos estás liderando tienes que hacerte la pregunta ¿qué es lo que la gente necesita, quiere, busca? ¿A qué aspira? porque si no te vas a enredar. Sí. Para volver a Juan Felipe y ya avanzar. Si Juan Felipe te hubiera dejado un manual con instrucciones te hubiera dicho esto es el resumen de lo que yo le he enseñado y eso es lo que usted tiene que hacer de ahora en adelante. ¿Qué crees que no te serviría? ¿Qué crees que no no es compatible con la época que vivimos? ¿O qué le falta? Parte de la nosotros hemos estado con el sueño de hacer un libro con las ideas de Juan Felipe. Lo hablé mucho con Alejandro pues se metió a la política. Con Ana Cristina Abad que lo conoció muy bien pues se metió a la empresa privada. No hemos podido ir acá a lo adelante queríamos como un hijo como un colega como un estudiante escribir algunas de sus ideas papuelas pero una de las gracias de Juan Felipe como el creo que el título provisional que yo tenía era el último liberal de Antioquia es un juego pues de palabras cierto no iba a ser ese nunca porque yo no soy buen publicista indudablemente pero 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 era el nombre del proyecto pero la gracia de las ideas liberales es que son como diría usted atemporales cierto entonces yo por ejemplo pensé mucho en Juan Felipe leyendo el ensayo que hizo The Economist cuando cumplió 175 años hizo un ensayo sobre el liberalismo diciendo cuáles eran las cosas que había que defender y cuidar del liberalismo y por qué el liberalismo era esencial la democracia liberal era esencial para para las sociedades occidentales modernas por qué no estaba pasada de moda esa idea de la libertad individual del estado eficiente del balance de poderes y la libertad individual incluyendo la de empresa la de culto la de expresión la de todo y es que Juan Felipe iba mucho como a esos básicos como a esos valores básicos entonces la mayoría de las ideas de Juan Felipe pasarían el filtro de si son necesarias y relevantes hoy lo que no pagarían el filtro son muchas de sus actitudes y de sus prácticas y de sus hábitos ok sí porque una cosa es lo que vos pensás te acuerdas al final como lo expresás en acciones o en palabras entonces por ejemplo un hombre de la época de Juan Felipe no lo estoy acusando a él pero un hombre de su época sí hoy pasaría hoy sería muy machista cierto sería tremendamente políticamente incorrecto porque porque haría chistes chistes donde ofendería poblaciones que hoy reconocemos como como súper relevantes para una sociedad como sujetos de derechos como minorías incluso menos bien o poco representadas o maltratadas entonces yo creo que ahí es como yo le digo a mi equipo en Confama si mi bisabuelo renaciera probablemente a las dos o tres semanas tendría un par de demandas penales y estaría cancelado y estaría cancelado por su forma de ver el mundo pero no quiere decir que mi bisabuelo fuera una tarbana o un criminal sino que hoy sería visto como una tarbana o como un criminal y no estoy de nuevo acusando a Juan porque pues también que bobada con la memoria de la gente que más mira pero sí esa reflexión de que las actitudes los lenguajes los hábitos de esa época hay una serie muy buena que se llama Mad Men no sé si la viste alguna vez a mí me impresionó mucho esa serie yo soy de los que ven las películas el florero la puerta pero esa serie ayudaba mucho porque yo pensé mucho en mi papá porque en las oficinas de Mad Men había bares whisky en la oficina de mi papá que trabajaba en un banco mi papá murió en el año 92 en su oficina había una licorera con whisky para atender a los clientes se tomaba a las 11 de la mañana whisky eran otras épocas otra de Mad Men es que se iban de picnic y salían del parque donde estaban y se quedaba lleno de papeles y de basurada eso hoy como que no cierto ninguna de esas dos cosas entonces yo creo que ese es el tipo de ahí ya no hablaría de ideas pero la escala de valores de nuevo cambió cierto a mi me impresiona mucho lo que ha pasado con el tema de la naturaleza André yo fui mochilero en los años 90 hasta Patagonia me fui con dos amigos por Sudamérica y me acuerdo un bus en Ecuador una señora se burló de mi porque me estaba comiendo un manano y cogí la casca y la guardé en un bolsillo del morral y me mostró un letrero que había al lado de la ventana un letrero de esos como de prohibido fumar pero este decía a favor tirar la basura por la ventana otra época pues estoy diciendo escrito en una pared del bus es una actitud muy Boy Scout ¿no? guardar su propio yo aprendí eso seguro pues yo no sé seguramente alguien me lo enseñó y me parecía mucho mejor que tirarlo por la ventana pero si ves cómo cambia el valor y no estoy diciendo pues que y claro las épocas cambian los valores se reconfiguran en la escala es necesario es importante adaptarse pero vos dirías que es también importante resistir algunos de esos de esos valores o cuando las cosas son tan masivas que tienen como una fuerza propia no vale la pena porque uno diría y hay una gran discusión como cómo no hace eso de ser políticamente correcto eso es una renuncia a cuestionarse las cosas y eso es una tiranía de las minorías sí ah bueno ese es uno de los riesgos que tiene el liberalismo esa tiranía de las minorías contra los derechos universales de todos los individuos como esa política de las identidades que llaman ahora yo no creo que esa que esa pregunta tenga una respuesta única yo creo que ese es el tipo de depende que igual es el problema que me estás poniendo al frente entonces lo primero es que hay que entender ese que llamaba alguien el espíritu de los tiempos oponerse al espíritu de los tiempos como oponerse al cambio tecnológico normalmente es mala idea en términos generales es mala idea yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones cuando existía a la larga distancia y te acordás de Orbitel clásica clásica una empresa muy chévere pues ya no existe la larga distancia si yo le pregunto a una persona de 20 años le hablo de larga distancia nadie se imagina entonces alguna vez estábamos en una exposición allá y yo dije hombre defender la larga distancia va a ser como defender el regreso del Betamax pues yo tenía no sé 25 años me pegaron claro mi debido regaño por decir esa cosa pues en el espacio corporativo equivocado pero yo sigo pensando que en general defender el Betamax es mala idea como si hoy defender el DVD o el CD en el mundo del streaming no creo que sea buena idea como mi mamá que se fue hasta el hueco a comprar una grabadora hace por ahí tres semanas muy tierna pero por ejemplo tengo un amigo que ya se vuelve es como cola larga como un amigo que se fue a buscar un reproductor de acetatos para poder recuperar alguna vez su mejor rock de los 70 y de los 80 me parece bien lo que pasa es que a mí mirar el pasado con nostalgia me parece mejor relacionarse con el pasado desde el entendimiento de que el pasado nos da raíces ni nostalgia ni trauma que bueno volver ni que bueno huir ni lo uno ni lo otro pero también volviendo a tu pregunta a veces lo que pasa es que no emerge un valor sino un antivalor entonces de pronto ahí también puede ser el momento para interponerse en el camino como para ser fuerte entonces yo ahí escribí la última semana una cosa que no sé si salió bien pero es producto de esa reflexión Juan Luis Mejía cuenta una historia muy bonita del desarrollo de Antioquia y es que dice que es uno de esos pocos lugares de la América Española donde el trabajo que era un antivalor en España en el siglo XV y en el siglo XVI es decir trabajar era lo que diríamos hoy mañé trabajar era trabajar era un castigo trabajar las clases altas o los aristócratas no podían trabajar su definición mal visto no trabajar era mal visto él cuenta que él cuando fue cónsul en Sevilla se encontró una carta de uno de esos segundones o digamos de familias pues adineradas pero no el primogénito sino entonces el segundo el tercero el cuarto el que fuera que llegó a Antioquia a lo que hoy llamamos Antioquia y llegó a una región con muy poco población indígena había desaparecido rápidamente la que había por las enfermedades o por cualquier otra razón o por la presencia de los españoles y con mucho dinero con mucho oro metido en las quebradas en los ríos en las montañas entonces él cuenta que el tipo mandó una carta que estaba en el archivo de Indias en Sevilla que decía a su familia donde les decía por favor no le digáis a nadie que me tocó trabajar y el tipo estaba aquí sacando oro y seguramente enriqueciéndose y decía por favor no le digáis a nadie que me tocó trabajar entonces Juan Luis dice pero tan bacano a mí me parece que eso es parte de lo que explica la historia de Antioquia y de Colombia desde Antioquia y es el antivalor del trabajo se volvió un valor en esta parte del mundo parece que fue un valor acá en Nuevo León en México en muy poquitas regiones sobre todo alejados de las sedes de los virreyes o los mandatarios coloniales entonces hoy está pasando una cosa parecida en el otro sentido y es que yo creo que y usted por eso seguramente hizo con Nicolás el 13% porque hay un auge de una conversación pública y un valor de que trabajar y trabajar duro y esforzarse es mal visto cierto yo hace dos semanas recibí una llamada de alguien que me decía sabes que es que vos te esforzás demasiado digo ¿por qué te preparas para las juntas? me dijo un jefe una vez ¿por qué te preparas tanto? yo como así si es que si yo no me preparo para la junta directiva de la empresa que manejo écheme a mí me educaron para prepararme para esforzarme y un compañero aquí una vez que estábamos hablando del tema que nos apasiona más que la clase media en Confamo yo le dije es que la clase media se basa en el trabajo duro ay no digas duro me dijo él no digas duro que es que a los jóvenes si vos les decís trabajar duro les va a dar rabia ¿qué capitalista suena a eso? sí, sí claro es que es capitalista yo por ejemplo frente a ese tema vuelvo hasta en el lado Zulete y digo hablemos del elogio de la dificultad hablemos de lo importante que es luchar por las cosas cómo se siente distinto cuál es el placer de ganarse algo versus recibirlo gratis volviendo al trabajo que hablamos ahora es un placer distinto o que yo no sé cómo se siente académicamente que a uno lo pasen automáticamente Colombia ha sido un país que ha discutido en el mundo académico la promoción automática o el no perder materias o no perder años pero para mí resolver un problema de la Jera de Valdor era un placer casi que físico sí cierto un placer superior a los otros el placer el placer de lograrlo el placer de lograrlo por mis propias capacidades y sobre todo si es difícil y a uno le toca luchar unos meses o unas semanas por algo sí que se siente un placer casi sexual como dice un amigo mío entonces yo creo que ante ese tema sí hay que es necesario ante el digamos la emergencia el surgimiento de ese antivalor si es necesario lo mismo ahorita la de la política de las identidades para poner solo un ejemplo más son más importantes los derechos de una minoría que los derechos individuales de todos los ciudadanos yo no no creo no sé cómo para resolver una sociedad para manejar para vivir convivir en una sociedad se vuelven más importantes los derechos de unas minorías que las reglas generales de la democracia liberal ¿qué puede romper eso? la confianza hablando de placeres superiores sabes que me generó a mí un placer muy superior haberme terminado el libro del desasosiego ¿lo has leído? sí yo empecé a leer ese libro y lo sufrí y lo sufrí y dije ¿por qué sigo leyendo esta vaina? y después en algún momento me faltaban 100 páginas y dije me las voy a leer y me la leí y me pareció la cosa más exquisita elevada todo comprendido ¿no? como que a veces hay libros que cuando uno llega al final entonces lo primero que no le gustó le dice ah ya entiendo todo sí, sí eso me pasó con el libro del desasosiego y hoy en día yo miro ese libro y digo wow qué librazo siquiera 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 superé el sufrimiento ¿cierto? sí me parece que en la lectura pasa mucho eso y en la educación también ¿cierto? sí cuando vos aguantas un poquito de sufrimiento y yo sé que estoy usando una palabra digamos de dolor no lo llamamos sufrimiento de dolor a cambio de terminar una tarea de comprender un problema yo no sé por qué pero se siente distinto uno siente como si como si escalar una montaña como que le abre el pecho como que respira mejor como que mi abuela diría se siente un frescor decía frescor decía un frescor no sé si esa palabra existe pero decía sí eso sí que tenían la capacidad las abuelas ¿no? de inventarse unas palabras que las harían muy bien inventadas y puede que esa fuera la mejor forma como se dijera en español antiguo porque aquí en las montañas de Antioquia se hablaba con un español más bien anticuado pero es bonito sí sabes para mí es raro porque yo tengo una perspectiva como dual del tema del trabajo no de cómo la gente percibe el valor del trabajo por un lado tengo un mundo de gente que le gusta 13% y tiene unas ganas de ser mejor en su trabajo vos no te imaginas es impresionante es unas ganas yo creo que eso es una yo creo que eso es un tema de clase media de salir adelante de empuje ¿no? y yo noto mucho eso por otro lado siempre que tengo alguna discusión sobre no sé sociedad me están diciendo que los jóvenes solo ven los influencers les gusta quieren todos ser influencers porque lo que ellos perciben ahí es una una ruptura en la ecuación de esfuerzo o recompensa ¿cierto? o un acortamiento y creo que también lo habla mucho Juan Luis Mejía que dice que cuando los procesos que son naturales se acortan y sé que no te gusta hablar del narcotráfico pero él hablaba del narcotráfico esa antinaturalidad pues deriva en unas consecuencias muy nocivas entonces yo veo esas dos cosas al tiempo y no entonces ¿qué es? bueno de pronto la ciudad también contiene multitudes y es contradictoria pero ahí también yo creo que hablando a mí me gusta esa reflexión porque también hay como la digamos abre la oportunidad para hacerle oposición a esa reflexión y aprender otra cosa distinta no para quitarle el mérito al trabajo y al esfuerzo y volvamos a nuestro filósofo de cafecera Juan Felipe Gaviria no sé si sabés que Juan Felipe nació un primero de mayo entonces él decía que por eso era que no le gustaba trabajar y él trabajaba poco estaba el de gerente de empresas públicas de Medellín y estábamos en una reunión un día cualquiera de semana por la tarde y decimos cuatro y media cinco de la tarde entonces de pronto él se para y dice me tengo que ir le decía de una forma muy especial a Cecilia su señora me tengo que ir para donde Cecilia porque quedamos de encontrarnos a las seis de la tarde entonces no puedo terminar esta reunión llegamos la mañana a primera hora yo listo no pues respeto para mí era la mitad de la tarde estaba de servidor público pues de 27 años 28 años entonces iba saliendo de la oficina me dice venga David venga pues que aclaremos algo como que fue usted primera hora yo le dije pues a las siete estoy aquí y me dijo no a las nueve usted le faltan muchos años para que su primera hora sea como mi primera hora y me dijo es que no es cuántas horas estés en la oficina sino cuáles son las decisiones que tomas como dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano por ahí va la cosa entonces yo creo que también en la cultura laboral de occidente tenemos que preguntarnos es dónde está el valor cuáles son las acciones las decisiones las tareas en las que puedo agregar más valor y no necesariamente quedando extenuado al final de la jornada el cansancio no es el premio el cansancio es una consecuencia pero yo porque tengo que terminar los días seco pues frito como dice un amigo mío ¿por qué? y más bien la pregunta es dónde está el valor ¿será que yo en cinco horas puedo generar más valor que en once? en esa jornada paisa pues pantagruélica de once tal vez sí entonces me parece que 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 con la gente joven o con los trabajadores jóvenes tú también puedes discutir cómo generó una vida más ancha otra vez más donde quepan más cosas porque si solo caben las reuniones debajo de las luces de neón pues me pierdo el sol y me pierdo los amigos y me pierdo la familia y me pierdo el libro que tengo que leer ¿cierto? Juan Felipe contaba volviendo a Juan Felipe ya que pusiste el tema para arrancar terminó siendo un episodio sobre Juan Felipe no sé si sabes que él trabajó en ENCA de Colombia ENCA fue de holandeses y cuando fue de holandeses creo que él trabajó en ENCA como jefe de planeación aquí contó en el último almuerzo que tuvo por sus 80 años ya cuando llevaba el segundo vinito contó que estaba leyendo creo que acá antes que este berraco se sentó a leer un libro de filosofía en la mitad del día con los pies sin zapatos y las medias los pies con medias encima del escritorio y entra el presidente de la compañía estaba leyendo acá ¿y qué estás leyendo? digamos Kant estoy pintándome pues la historia como una de la inventa al final pero digamos un filósofo ¿y qué estás leyendo? el tipo lo mire le dice un holandés un tipo no un paisa del siglo XIX ¿cierto? ni del siglo XX y le dice así lo quería ver porque para eso lo tenemos usted para que piense entonces yo creo que ahí también hay una opción de que sin quitarle importancia al valor del trabajo busquemos dónde está el valor que se agrega no solo a las organizaciones sino a la sociedad con lo que hacemos y a mí me aterra como dicen los gringos el balance vida-trabajo porque están diciendo pues que el trabajo no es vida pero pero sí buscar una vida pues más como digamos una vida que sea más como un arcoiris más un calidoscopio multicolor ¿sabes qué le aprendí yo a a un amigo tuyo? ¿a quién? a Gabriel Mesa ese es bueno ese es bueno es de los buenos Gabriel Mesa cuando lo entrevistamos nos dijo ustedes han buscado la definición de la física de lo que es el trabajo fuerza por distancia fuerza por distancia cosa que nosotros hemos traducido un poco como la energía humana que genera consecuencias claro aquí uno podría decir que es la que genera cambia la palabra consecuencias por valor ¿cierto? sí distancia distancia que hace como que se muevan las cosas que pasen cosas que haya avance ajá que es progreso entonces en ese sentido no sería como de no es no es no es no es ponderar más o menos el valor del trabajo sino entender el trabajo ¿cierto? entender la definición entender qué es en realidad trabajar entonces en ese sentido trabajar no es pues estar sentado ocho horas ahí esperando a ver qué pasa o atendiendo todo lo que le dicen a uno que hay que atender ahí tenemos la digamos el desafío como humanidad de que hay muchas personas donde muchas muchas la mayoría de la masa laboral del mundo de la gente que trabaja en el mundo pues su trabajo si está ligado al horario el mundo industrial el mundo del com si vos atendés eso es un dependiente de un almacén como decían antes si no todo el mundo está en la economía del conocimiento son muchos mundos muchos universos que conviven al mismo tiempo muchas épocas que conviven entonces hay que ser considerados y entender que este tipo de discurso a veces es también un poco clasista cierto un poco elitista si se quiere pero estoy de acuerdo con la filosofía estoy de acuerdo con el cuento que hay detrás de eso entonces volviendo a la idea de qué valores elevar y qué valores como modular o configurar creo que fue el término que usaste pues el trabajo no solo necesita yo creo que es necesario atajar frenar esa idea de que el trabajo no tiene valor y el esfuerzo menos pero también hay que hacer la pregunta de bueno y entonces en el siglo XXI volviendo a esa idea de qué conservo qué quito y qué incluyo nuevo hay que incluir esta idea del valor y el valor social del trabajo y el valor natural del trabajo y el valor humano del trabajo porque porque no se trata solamente del tiempo dedicado como decís vos ni el esfuerzo porque además también hay una mentira que nos dicen en esta que heredamos de esa época es que el que se esfuerza mucho le va muy bien y tampoco es cierto toca ser inteligente y toca ser hábil y toca y hay que reconocer que existe la suerte azar ahí cierto entonces tampoco engañar a la gente diciéndole no si usted madruga y si usted trabaja entonces va nosotros lo discutimos mucho que uno de nuestros temas es la movilidad social qué genera movilidad social madrugar mucho estudiar mucho llegar todos los días cumplido a la oficina no es suficiente se necesita lo que llaman una mentalidad de crecimiento algo de mala suerte te puede frenar algo de buena suerte te puede ayudar se necesita una red social que te acompañe en ese yo tengo muchos empresarios que dicen no es que yo todo lo logré con esfuerzo y yo qué tal que hubieras nacido en un municipio pobre de Antioquia en una vereda crees que hubieras logrado lo mismo que has logrado o sea serías dueño de una compañía o gerente o presidente CEO pues como dicen ahora no estoy tan seguro entonces es como como tener esa conversación con un poco más de compasión diría Gabriel Meso como entendiendo el dolor y las dificultades y el contexto del otro viendo a ver cómo ayudo no engañar a la gente diciéndole pues que esforzándose todo se logra o también toca estar en el lugar correcto y hay gente que no lo logra nunca y a la cual deberíamos con respecto a la cual deberíamos preguntarnos cómo los cuidábamos cómo los acompañábamos cómo cómo le damos sentido a su vida porque además no todo el mundo va a ser presidente de la empresa cómo les ayudamos a encontrar el sentido de su vida hablando de las ideas que han formado a esta sociedad antioqueña en la que estamos hay algo no hay algo hay unas ideas que han tenido una fuerza que han derivado en por ejemplo una forma de hacer empresa ¿cierto? hablando pues como de del GEA o de la del sector privado antioqueño hubo una casi como un etos ¿no? como una una ética compartida como unos consensos unas comprensiones de cómo se construye una sociedad como se hace empresa que forjó una cosa pues muy impresionante ¿cómo cómo ha sido como tu tu experiencia participando vos estás como una posición en la que muchas de las de las cosas de los actores de la sociedad no sé con fama EAFIT Bancolombia lo que sea son producto del trabajo de mucha gente de muchos antepasados del legado que nos dejaron y también de las ideas que llevaron a consolidar a consolidar ese mundo ¿cierto? se creó un mundo ¿cómo ha sido tu experiencia interpretando ese mundo ¿cierto? aprovechando ese legado pero también mirando hacia adelante ¿cierto? sí pues lo primero es que yo tengo una relación literal de amor por las empresas antioqueñas además en este trabajo le cogí más amor porque todo el valor económico que crean las empresas antioqueñas de todo eso llega una parte a la caja de compensación y nosotros tenemos la dicha de devolver el valor social ¿cierto? las cajas de compensación son las fundaciones más grandes de Colombia para ponerlo desde esa perspectiva y reciben no solo la plata de la compensación familiar del 4% sino muchas otras lo que pasa es que mi amor por las empresas antioqueñas es como los verdaderos amores como debería ser el amor siempre por personas es romántico y es un amor que te acepta como sos porque también te quiere ayudar a ser mejor no es ninguna paradoja parece una paradoja pero no una paradoja yo creo que las parejas que más duran son las que se aceptan como son es decir que todos los días se están criticando jodiendo pero que al mismo tiempo se acompañan en la conversación y a pasar a trasegar por los problemas de la vida y a aprovecharlos para crecer y a veces que le ayuda a uno a ver esos puntos ciegos y a resolverlos lo eleva un amor no solo te acepta sino que te eleva vuelvo a las empresas entonces yo me he dedicado oyendo leyendo investigando y experimentando a querer a las empresas antioqueñas desde esa perspectiva entonces le valoro por ejemplo muchas cosas de su historia ahorita hablamos de los líderes y su relación con la política les valoro un montón lo que han hecho por la cultura y las artes son las empresas antioqueñas las que Coltejer con su bienal Sura con sus exposiciones los fundadores del Museo de Arte Moderno el Teatro Metropolitano el Teatro Pablo Tobón son iniciativas empresariales hacia la cultura les valoro un montón el emprendimiento social este año estamos celebrando creo que 5 o 6 grandes fundaciones de Antioquia cumplen cumplen 40 años todas empresariales interactuar presencia colombo-suiza no me acuerdo pues son como nosotros le hicimos un reconocimiento acá en Confama a toda Antioquia presente también Nicanor participó en eso muchos otros entonces yo les valoro como esas cosas y digo que maravilla entender y es muy contemporáneo entender a las empresas como organizaciones sociales no como business sino como organizaciones sociales que crean valor económico que crean valor colectivo social y valor artístico estética también valor estético que que son en el fondo proyectos éticos proyectos educativos cierto eso me parece muy muy poderoso ahora ese proyecto tiene algo de religioso creo yo ese proyecto empresarial antioqueño tiene mucha relación con el contexto en el cual surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX una sociedad católica no está mal pero hay que entender ese contexto lo que hablamos ahorita de la ética del trabajo se parece Jorge Orlando Melo por ejemplo dice que la gran crisis de Medellín del narcotráfico tiene que ver con una sociedad que esto es los 60 pasó en todo el mundo otra cultura alejamiento de la iglesia ta 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 se aleja de los valores católicos pero no es capaz de construir una ética laica eso dice Jorge Orlando cuando escriben uno de sus ensayos que está por ahí en su blog sobre la Medellín de los años 90 que él fue consejero presidencial para Medellín en ese momento en una de esas historias entonces yo creo que una pregunta parecida y que hacese con las empresas de Antioquia el contexto cultural cambió lo que hablamos ahorita de la jerarquía de los valores o la configuración de los valores entonces ¿cómo se van a adaptar a eso? y también el contexto económico cambió entonces ¿cómo se van a adaptar a eso? yo no soy pues tan tan experto en lo segundo en lo económico pero sí te debo decir que este es un mundo donde importan mucho más los bits que los átomos hoy en día ¿cómo las empresas antioqueñas se van a adaptar a eso? lo que antes entendíamos por internacionalización es distinto a lo que hoy entendemos como internacionalización a mí me impresionaba el informe de internacionalización de las empresas antioqueñas que solo el 3% de los empleados de las empresas antioqueñas son extranjeros a mí me impactó porque cuando yo fui a Japón y uno estudia pues yo hice esos nerds que estudian antes de ir a un viaje claro Japón decía la nación menos diversa del mundo solo el 3% de sus habitantes son no japoneses no japoneses el mismo número de los empleados de las empresas de Antioquia una de las naciones más cerradas históricamente de la humanidad del planeta de Japón de mirar el mismo número entonces yo sí creo que lo económico las empresas tienen que hacer unas preguntas y por ejemplo aquí defendemos en Confama esa idea del capitalismo consciente que es una búsqueda de ponerle un adjetivo distinto a salvaje al capitalismo de cambiar una narrativa pero también las empresas no pueden nunca olvidar que son es decir ¿cuál es el sustantivo? capitalismo o sea que hay que ganar en los mercados hay que atraer inversión hay que ser rentables en un mundo muy retador muy competido estoy haciendo como preguntas de cosas que creo que podrían reflexionar las empresas de Antioquia y nosotros te digo que no sean rentables porque tienes que hacer la pregunta y en el lado social de los valores que ahí sí estoy un poco más metido te digo ¿cómo es la relación con los jóvenes? las empresas de esta región no son hoy los lugares más deseados por los jóvenes para trabajar ok no les va mal en los rankings de Merco y tal cosa pero la información que nosotros tenemos en Confama es de nuestro servicio de empleo de nuestra relación con la gente en los barrios si usted le pregunta a los jóvenes que quieren hacer y están siempre pensando en ser emprendedores en trabajar en cosas en industrias que no son en ser artistas en trabajar en industrias más alrededor de la creatividad lo hablaste ahorita que de que de las industrias tradicionales de bienes y servicios o industriales y de servicios de esta región por ejemplo la relación con las mujeres el papel de la mujer en el mundo laboral el papel de la mujer en el liderazgo todavía la mitad de los colombianos piensa que es mejor un líder hombre que una líder mujer pero ya hay la mitad que piensa lo contrario hace 30 años era el 80% que pensaban que era mejor un hombre que una mujer para liderar una empresa o liderar un país el país entonces esos cambios de valores o lo de la relación con la naturaleza hoy en día es más del 60% de los antioqueños y de los colombianos si tienen que escoger entre desarrollo económico y capital natural escogen la naturaleza eso no pasaba en los años 90 ayer que los años 90 fueron ayer por la mañana cierto entonces yo creo que volviendo a esa pregunta en este amor tan grande que yo siento por las empresas de Antioquia en esta admiración por ejemplo las instituciones que esas empresas crearon ahorita le de las fundaciones pero hablemos de los gremios hablemos de Pro Antioquia hablemos de la Andy son un reflejo los consejos de las universidades creadas por los empresarios yo estoy en uno de ellos en el de la Fitcom bacano pues aprendido mucho son un reflejo de cómo las empresas ven el mundo entonces lo hemos discutido mucho en Pro Antioquia aquí hay una reflexión muy potente porque en Pro Antioquia no están las empresas de música si Medellín es la capital de la música urbana del mundo hoy usted abre YouTube los 10 videos de música más oídos del mundo siempre hay de 3 a 7 que son hechos en Medellín pero nosotros en las instituciones tradicionales no vemos a los músicos como empresarios y no como artistas Karol G pensamos que es un artista pero ella es una empresa una marca con una empresa cuánto empleo genera Karol G o Maluma o J Balvin u otros menos famosos pero también muy importantes o qué tan importante es el turismo en la conversación de Medellín una ciudad que ya recibe 1.4 1.3 millones de turistas al año descubrí en estos días cuánto vende Airbnb en Antioquia ¿sabe cuánto facturó Airbnb en Antioquia el año pasado? ¿cuánto? 91 millones de dólares quiere decir que Airbnb ya es una de las empresas más grandes de Antioquia de facturación en Antioquia no está en el ranking de dinero porque como todo está hecho para medir el mundo tradicional ¿sí? claro y nunca había pensado en las empresas musicales por ejemplo entonces yo creo que nosotros en el mundo empresarial y yo incluyo a Confama como una institución que es por un lado una empresa por otro lado una fundación y finalmente es una organización empresarial o la cámara de comercio misma tenemos que hacernos la pregunta ¿quién está en su junta? ¿quién toma las decisiones? ¿quién está afiliado? estamos entendiendo a los desarrolladores de software a las empresas de software como empresarias a las de música como empresarias a los del turismo como empresarios como líderes también incluso vas al mundo de la cultura y hablas de empresa o de industria cultural y se molestan hay ideologías yo creo que puede haber las dos cultura la utilidad de lo inútil como decía Ordine que se murió pero también la cultura como generador de riqueza económica y de trabajo entonces y con esto estoy diciendo que no solo son las instituciones tradicionales sino también usted va al gremio cultural o a los músicos de reggaetón son mañés entonces los empresarios pensamos que los músicos de reggaetón no son empresas los del mundo de la cultura piensan que no son cultura pero ellos están haciendo su vida acá generando valor conectando la semana pasada conocí a una extranjera que ha venido a Medellín por una canción de reggaetón que se llama Provenza la descubrí la calle más famosa del mundo pero no es la gente la más bonita pero sí una de las más famosas entonces ahí habrá que hacernos preguntas ¿cierto? entonces yo sí creo que en este interactuar con las empresas antiguenas yo me he encontrado un montón de cosas que hay que conservar esta ética del trabajo esta idea de que las empresas son organizaciones sociales en un mundo como el que estamos viviendo hay que hacernos preguntas sobre cómo hacer que estas empresas se mantengan ganando en los mercados cómo hacer que estas empresas no se desconecten de la sociedad en la que tienen su base y su hogar desde la perspectiva de los valores ¿qué crees que...? Último comentario y es el rol en la política ahora hablábamos pues que el líder que pasa de un lado para otro la puerta giratoria que llamaste vos de pronto la mutación que hay que hacer ahí es puede que no sea tan fácil que un presidente se vuelva ministro presidente de empresa se vuelva ministro pero ¿dónde están? y ya empiezan a emerger Juan Carlos Mora defiende el desarrollo económico el presidente de Bancolombia de las pymes y habla de eso y Marcelo Cataldo el presidente de Tigo defiende la diversidad y tal vez ni tenemos líderes empresariales que hablen de causas y Carlos Ignacio Gallego el desarrollo rural y en su momento Gabriel Mesa desde Sura cuando estaba ya la salud desde la prevención entonces de pronto lo que hay que hacer es una mutación de cuáles son las causas sociales no necesariamente los puestos públicos sino las causas sociales que deben liderar o debemos liderar los que estamos manejando la empresa qué pena que no te deje preguntar ¿qué crees que diferenció a Nicanor que a mí me parece como una figura como magnética como icónica que hizo diferente que supo leer muy bien su tiempo supo ver muy bien el futuro yo creo que él sí él leyó el espíritu de su tiempo y perdón te termino y porque particularmente lo tenés ahí en el altar en el altar pues sí es un altar es un espacio donde tengo una mezcla de valores y sueños es un altar en mi oficina yo Nicanor no supo leer el espíritu de su tiempo también era un hombre con yo le aprendí esto a él yo trato de no dármelas de intelectual porque no lo soy ni académico porque no lo soy usted lee más que yo yo mezclo ahí Corinteyao con Corinteyao con Canty con Julio Verne con con Margarito Cernari muy desordenado en eso yo reconozco mis limitaciones intelectuales y académicas pero él él me libró digamos él me ayudó a tranquilizar mi ego frente a esa duda y él dijo lo importante no es que el empresario sea un académico sino que tenga inquietudes intelectuales y yo creo que él las tuvo siempre y el tercer punto y de esto se habla muy poquito de Nicanor tal vez Alberto todo el elocuente mejor que yo porque lo vivió a su lado es que Nicanor era un hombre tridimensional voy a explicar eso una vez estaba en la feria del libro de Guadalajara no sé si ha sido uno de esos espacios donde un bibliófilo como usted pasaría delicioso es en final de noviembre principios de diciembre la feria del libro de habla hispana más importante si quiere cuadramos fecha y vamos juntos que yo este año espero poder lograrlo y estaba en una conferencia donde se hablaba sobre la narcoliteratura había un colombiano un mexicano un guatemalteco hablando de los libros y de las telenovelas que se derivan de los libros explotando como todo ese mundo del narcotráfico de los años 80 90 y 2000 cierto y alguien habló estaban hablando del patrón del mal la serie que hizo Caracol basada en el libro de Alonso Salazar y alguien hizo una reflexión que me pareció muy interesante no me acuerdo quién era que decía pero es que mire siempre los malos de las películas son los divertidos cierto los buenos nadie sabe hacer un bueno interesante se ha visto entonces el tipo decía mire el patrón del mal un personaje como Pablo Escobar claro que interesante interesante estoy diciendo no positivo pero pues complejo digno para estudiar desde la filosofía desde la psicología desde la economía desde la administración de empresas de la ética sin duda pero mire que lo ponen en una serie al lado de Luis Carlos Galán que era otro personaje interesantísimo complejo como ser humano con sus dramas con una relación con su familia con su primer con sus ideas políticas con ese cargo público desde los 26 con la audacia para poner siendo ministro de educación jovencito poner a sus hijos en un colegio público para demostrar que eso no importa o sea un tipo con una leer los discursos de Luis Carlos Galán todavía hoy dice uno no puede ser que una cosa escrita en 1985 todavía a mí me ponga me ponga me cuestione sobre la realidad colombiana del 2023 pero el tipo decía pero Luis Carlos Galán en la serie El patrón del mal parece una lechuga así se fue la expresión o sea era el bueno de la película el héroe si uno si se quiere el tipo que estaba luchando contra el mal para ponerlo así como desde la literatura y desde el storytelling que dicen ahora y Luis Carlos Galán era un tipo en la serie tremendamente aburrido porque yo creo que nos hacen pensar que es que los buenos son solo buenos y que son solo hijos así de simplones y de desabridos como para simplemente estar repitiendo frases hechas todo el día y yo sé que es difícil hablar de buenos y malos pero para que me entendas pues con el cuento desde la desde la ficción y Nicanor Restrepo volviendo a Nicanor para que no creas que me perdí Nicanor Restrepo era un tipo complejo era un tipo con aventuras humanas con dudas con conflicto como cierto un buen personaje tiene un conflicto si no era perfecto si y yo creo que eso lo volvió mucho más humano mucho más cercano a la gente mucho más asible en el sentido que yo puedo si yo por eso lo tengo a cabo porque al mismo tiempo un tipo que luchaba por la paz y creía en el poder de la empresa y hablaba con los políticos al mismo tiempo era un tipo conflictuado hasta donde yo lo alcancé a conocer que no fue ojalá lo hubiera podido conocer más con dudas desde lo personal más profundo hasta lo político hasta lo con vicios incluso yo tenía un amigo que decía que si uno no tiene siquiera un vicio de pronto es un asesino serial un vicio uno si bonito aunque sea un defecto entonces a mí me parece que ser hoy dicen ser vulnerable y tal cosa pero como personaje público era un hombre mucho más interesante mucho más atractivo una persona porque uno no quiere que los líderes sean es decir a usted que superhéroe prefiere Superman o Batman yo me la juego por Batman toda la vida un ser humano defectuoso su problema psicológico su relación con la mamá y con el papá todo lo que quiera porque así somos los seres humanos como Superman parece de plástico hasta el copético lo parece de plástico sí a mí hay una frase que no se me olvida de Eleanor Roosevelt que dijo creo que ya había fallecido su esposo Franklin de Eleanor Roosevelt y dijo es un tipo tan complejo que yo nunca lo entendí 40 años de matrimonio nunca supe bien que había en el fondo lo que pasa es que además no es ni siquiera la esposa pero dígame si usted algún día se va a terminar de entender a usted mismo por eso decía pues desde la antigüedad dicen conócete a ti mismo le están poniendo una tarea imposible infinita yo no sé si imposible pero infinita ¿cierto? porque todos los días se puede conocer un poquito más pero nunca se va a terminar de conocer entonces yo sí creo que volviendo a la idea de la autenticidad que critiqué tanto en aquel momento que te contaba ahora la anécdota yo creo que necesitamos líderes más vuelvo a la palabra tridimensionales más tridimensionales me gusta cierto tiene fondo es ancho tiene fondo tiene altura tiene textura tiene olor a mí me genera mucha resistencia si vos criticas la autenticidad yo critico el tema de la vulnerabilidad porque me parece que hace parte de este discurso de ser que los líderes son perfectos entonces también son vulnerables aparte de todo es como como si pareciera como si están como una debilidad pero a mí se me acerca más como una como una falsa como una falsa modestia como decir no es que yo soy muy vulnerable soy abierto mi mayor defecto es ser muy perfeccionista a mí eso me genera mucha resistencia me gusta mucho más esta idea la tridimensionalidad si que incluso te permite cambiar además te da más libertad porque te permite cambiar de opinión cierto vení pero porque el año pasado dijiste pues porque el año pasado estaba en el contexto del año pasado y pues si no yo me acuerdo yo cuento siempre una anécdota es que cuando estaba en el colegio en esa época le daban a uno las niñas o los niños le daban a las niñas credenciales que era como una tarjetica donde se mandaba un mensaje de amor una niña una compañera tenía el nombre corporativo credenciales se llamaban credenciales se llamaban credenciales porque una tarjeta plástico seguramente donde venía pues un mensaje amoroso era como una tarjetica como una tarjeta era pues una moda seguramente muy ochentera y entonces una niña me regaló y me dijo una credencial con un mensaje bonito y decía nunca cambies a los ocho yo le dije te devuelvo tu credencial todavía incluso me la encontré ya adulta y me dijo usted me dejó un trauma con ese sí porque helado de 14 años le dije no yo te devuelvo la credencial conmigo no contes porque yo conté como si tú no me digas que le citaste a Luis no te creo lo que le dije es yo lo que quiero es cambiar siempre espero cambiar siempre que ya después me encontré la frase que puse por ahí en mi twitter que es como identitaria para mí de Fernando Aramburu de autobiografía sin mí que dice de mí podrán decir cualquier cosa pero nunca que fui definitivo o sea critíqueme lo que quiera pero no que me no que me volví de piedra no que me solidifique entonces no solo se buscan tridimensionales sino más blandos como más permeables como más maleables multisensoriales también maleables pues David esto ha sido un gusto también gusto el mío entusiasme al final que pena pero bueno disfrute la conversación espero que usted también yo la disfruté mucho muchas gracias